una cita para conquistar, una cita donde yo vaya con la intención de querer llevarme a la otra persona a mi casa Whatsapp Conas, bienvenido a un nuevo video, aquí Fernando Fragans con un nuevo review de perfumes el perfume que les traigo hoy día es muy especial, es un perfume muy reconocido, es un perfume árabe un perfume que se ganó un premio en la página más importante de review de perfumes que es Fragantica quizás muchos la conocen, quizás muchos no, pero si no la conocen, les recomiendo visitarla porque tiene la información de casi todos los perfumes del mundo ¿Y de qué perfume les estoy hablando? Por supuesto que adivinaron los perfumistas de Camra de la Fata, una cajita muy linda, miren ¡Wow! Una cajita preciosa Lo vamos a dejar por aquí y les voy a ir hablando un poco de este perfume Este perfume es un perfume dulce, muy muy dulce Las notas de salida son, aguante Fragantica, aguante Fragantica, vamos a revisar las notas de salida Listo, las notas principales son canela, nuez moscada, bergamota Notas medias podemos encontrar un poco de pasas, almendras, nardo y en las notas de base podemos encontrar vainilla, madera, abatonca y sobre todo lo que son olores maderosos Es un perfume unisex, perfecto para la noche, perfecto para el invierno No es muy rico quizás en verano porque como es dulce, tiene una proyección bastante fuerte y eso significa que vamos a llenar la habitación de perfume y quizás eso en verano puede ser un poco estivoso hasta quizás llegar a marear a la persona Vamos a probar un spray, solamente para probar las notas de salida Las notas de salida es muy dulce, este perfume es muy muy dulce Van a ser comestibles, eso van a pensar, van a oler a comestible A mi me huele un poco a whisky Si la botella está parece una botella de whisky Un whisky quizás sin alcohol, lo representa bastante bien Huele mucho a vainilla, predomina la vainilla Este es un perfume totalmente unisex Es un perfume que pueden usar hombres, mujeres, bisexuales, transexuales, perros, gatos y ratones Ahí le cortáis, púben, deja que hasta el perro y gato ya ¿Qué más les puedo decir de este perfume? Se ganó el mejor premio del oeste, mediano oeste del oeste Vamos a revisarlo al tiro Ah, y mientras buscamos qué premio se ganó Déjate un buen like si todavía no han visto el review de los Club de Nuit Club de Nuit Silas, Club de Nuit Milestone, Club de Nuit Intensemen Perfumazo árabe que la están rompiendo en 2024 Vayan a verlo por acá o por acá No sé dónde estará apareciendo Pero alguna de estas dos partes estará apareciendo Como conclusión de este perfume yo lo usaría en invierno Cuando tuviera una cita, una cita formal Una cita camisa, pantalón formal, zapatos Una cita para conquistar, una cita donde yo vaya con la intención de querer llevarme a la otra persona a mi casa Este es un perfume muy comestible Entonces, si ustedes lo saben ocupar de manera correcta Van a conseguir buenos resultados Van a recibir muchos cumplidos Es un perfume muy agradable de oler Es un perfume rico No es tan cargoso, por decirlo así, no es tan gigante Es un perfume versátil, pero sobre todo en climas fríos ¿Qué más les puedo decir de este perfume? Duración No me van a creer, pero yo la primera vez que lo ocupé Lo ocupé para dormir Yo dije, ya vamos a ver si después de dormir 8 horas todavía me huele Entonces antes de ir a dormirme Me eché acá y acá Y me fui a dormir Hasta el otro día Y todavía olía Todavía olía después de 8 horas Entonces la duración es muy buena Si ustedes quieren un perfume duradero Les recomiendo mucho este Y aprovechando les voy a decir Cuál va a ser el perfume que voy a estar usando hoy día Hoy voy a estar utilizando Zara Lisboa Muchos pensarán que los perfumes de Zara no valen la pena Que son malos Pero realmente este perfume es igual al Acqua di Gio Y el Acqua di Gio normalmente ahora Está trayendo baches bastante malos Poca duración, poca proyección Una o dos horas y ya se van Entonces si ustedes quieren un perfume muy parecido al Acqua di Gio Les recomiendo Zara Lisboa Y si quieren que hablemos de perfumes de Zara Déjate un buen like Y suscríbete No te cuesta nada Un click Y a nosotros nos ayuda muchísimo Así que espero que les haya gustado el video Si quieren más reviews de perfumes Déjenos en los comentarios Qué perfume quieren que traigamos Todavía seguimos en verano acá en Chile Entonces podemos traer más perfumes veraniegos Que ya compré varios Entonces podríamos traer más variedad Sobre todo perfumes económicos Para todos los bolsillos Porque hay perfumes que son demasiado caros Y no valen la pena Aquí siempre les traemos lo que vale la pena Se me olvidó ocupar el micrófono Pero como yo creo que estamos dentro de acá Debería escucharse bien la cámara Así que nada más que decirles mi gente Gracias por darle apoyo a todos los videitos anteriores Que hemos subido Ya llevamos como 6, 7 videos Estamos en racha Casi todos los días vamos a subir videos Porque estamos full motivados Próximo video les voy a traer un video En el nuevo gimnasio donde estoy entrenando Así que ya saben Antes de tirar la toalla ¡Pum! Sécate el sudor con ella Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!